alguna anécdota en particular por ejemplo de campeonatos que recuerdas con más con más con esta cosa más de más trascendencia más trascendental por ejemplo alguna anécdota de winnipeg o alguna otra anécdota en particular que tenga que quiera comentar ahí con la gente si creo que una de las grandes fue en winnipeg como tú sabes porque me preguntan dominó le dio confianza urquiola y contra las dominó este bateador muy importante este con aquí en el octavo importantísimo la entrada a tierra con balanza de cero carrera un hit un boleto dos ponches norteamericanos se quedaron con deseos de anotar termina el octavo arriba cuba cuatro estados unidos una héctor rodríguez ha estado inmenso con ser el contrato pero inmenso un dominio se ha agotado es lógico que se agote pero así todo está difícil pese a que está agotado ha tenido un exceso de trabajo ha tirado otro juego aquí antes del juego de hoy tenía tirados 10 y un tercio y hoy ha tirado 8 son 18 y un tercio en cuantos días del 25 hasta acá cuando abrió el 23 fueron los juegos se inauguraron y el 25 empezó el béisbol del 25 a hoy día 2 él ha tirado tres veces pero lo más significativo es que tiró hace 48 horas poquito más de 48 horas pero creo que lo van a sustituir lo que se ha quitado porque se ha quitado ha estado inmenso josé haría las estado en uno de tus mejores días en uno de los mejores días de verdad los pichos en cuba muy bueno estaba vera también en ese equipo y creo que era lo que se decía era lo que decían los medios no solamente los medios un momento no no solamente los medios él fueron los resultados que tú tuviste la arena internacional y él y en el ámbito nacional también tenías el mejor promedio ganado y perdido junto con el duque llegó el momento que estaban parejos los dos después duque se fue yo creo que dos o tres juegos más adelante pero pero y el área internacional cuántos juegos ganaste y cuánto perdiste no gané 17 y no perdí y no perdiste pero bueno esa es otra cosa la me tocó la suerte de de pichar en casi todos los torneos internacionales el juego por el oro juego final y y tuve tuve gracias a dios y tú piensas que eso fue una casualidad ahora se adiós las cosas me salieron bien como lo hubiera salido bien al asom lo hubiera salido bien a veras lo hubiera tocado me tocó en la rotación y me salieron bien las cosas perfecto pero producto de de eso de 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 este hecho de que te hayan salido bien las cosas precisamente fue por lo que te catalogaron como el mejor lanzador al mundo una recta que llegaba a 98 ha jugado cuba de nuevo de ubicarse en una final olímpica en el béisbol los campeones de atlanta aquí viene retira faul ya que muchos atletas de otros países están cuando pierden el oro o una plata un bronce se ponen muy mal porque que están ofreciendo mucho dinero para el oro para la plata y para el bronce si se labra yo no digo que quieren o no su país otra cosa ahí está preparado el pitcher aquí viene el lanzamiento alta adentro tuvo que tirarse el bateador maizunaca contreras ha empapado la camiseta hoy por honor como no por dignidad por su país por 11 millones de habitantes por su pueblo sí por su pueblo preparado todo tres días de descanso nada de 3-2 lleva el bateador maizunaca ha sido el mejor frente a contreras preparado el pitcher en 2 y 2 aquí viene el lanzamiento le tira faul la pelota viene atrás ahogado de la victoria está cuba en el noveno inning aquí está ibar debe ser el pitcher de mañana norge luis vera está padilla también en el banco de cuba preparado en 2 y 2 aquí viene el envío alta la tercera lo lleva a la cuenta completa de 3 y 2 recuerden al finalizar el juego mario kinderán y sabón ya en cuartos de final discutiendo medalla de bronce preparado el pitcher en 3 y 2 aquí viene el lanzamiento estoy tirándole al tercero y lo ponchó noveno ponche de contreras cuba a la final del béisbol olímpico mañana a las 3 4 y 30 de la madrugada hora de nuestro país 4 y 30 cuba por el oro contra el que gane entre estados unidos y corea del sur adelante con qué clase juego avanzado contreras toda la gloria para él han salido a felicitarlos con 3 días la dada 9-0 a este equipo japonés profesional con 3 días antes le dio 9-0 a australia que también tiene varios profesionales y le acaba de dar 9-0 a japón qué clase pitcher y ya decía empapó esa camiseta para lanzar hoy de esa forma por honor es lo que nos distingue en estos juegos olímpicos bueno tiene que ver porque cuando tú te subes en la loma tú te paras en el cajón de bateo eso todo se te olvida bueno lo que yo te puedo asegurar desde el punto de vista mental desde el punto de vista psicológico yo creo que desde hace algunos años estoy trabajando con muchachos de diferentes edades a cualquier nivel del béisbol es que el factor psicológico afecta está comprobado que afecta en más de un 50% 90% mental a los atletas de alto rendimiento 90% mental 10% físico con todo y eso estábamos hablando de una persona de un pinche que en ese momento se esperaba muchísimo de él eso es lo que pasa pero el primer año ganó 7 y perdió 2 7 y 3 7 y 2 7 y 2 7 y 2 y cuando a mí me cambian para Chicago el récord mío no estaba muy malo solo y estoy de acuerdo el negocio y los Yankees esperaban más de mí y por eso me cambiaron ¿por eso? porque esperaban más de mí me imagino el negocio esperaban más de mí no es precisamente así pero bueno y dentro del equipo Cuba dentro de los equipos Cuba con quién te llevaba con cuáles eran los compañeros que siempre tuviste mejores más inclinación más afinidad o sea más afinidad más empatía en verdad en mi carrera yo nunca tuve problema con nadie yo me llevaba bien con todos los muchachos con todos los muchachos la gente empieza a sacar conclusiones y estar tranquilo yo me llevaba bien con todos los muchachos nunca tuve problema pero tú sabes uno siempre tiene más afinidad por algo que te sientas mejor con algún split finger oh look at this a little stab behind the back he gone he gone he gone he gone that's the third strikeout for Jose not that they didn't have some good stuff as that ball hit in the right center field another good inning one two three for Contreras and these people come to their feet for Jose Contreras me him can't be pay can't be